¡Buenos días! ¡Que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea con nosotros! ¡Amén! Está escrito 1 Corintios 16, 13 Velade, estade firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Oh, que cada cual aprecie adecuadamente las faculdades que le ha confiado Dios. Por medio de Cristo podréis ascender la escalera del progreso y poner toda faculdade bajo el dominio de Jesús. No podéis hacer nada por vuestra propia fortaleza, pero en la gracia de Jesús Cristo podéis emplear de tal... Los que de esta manera rezan las grazas cristianas crecerán y se harán fuertes para trabajar por Dios. Tendrán claras percepciones espirituales, una fe firme y creciente y un acrescentado poder en la oración. Es el Espíritu de Dios que mueve su espíritu, pone en Dios luego las sagradas armonías del alma en respuesta al toque divino. Nuestra oración sea, Señor, ensina-me a ser como Jesús Cristo. Amén. Aguardo ustedes a mañana para nuestro próximo encuentro. Hasta pronto.